Bueno, profe, ahora de electromecánico Se arreglan lavadoras, estufas, licuadoras, secadoras de pelo, lanchas, microondas, vacuums estas, aspiradoras Todo lo que sea electrónico se arregla Usted tiene mucho conocimiento de todo, profe, ¿cómo le hace? Echando a perder, aprendemos Usted es licenciado en Derecho, está certificado, está graduado con cédula profesional y todo, no es farsante, no es pasante Ahí tengo la cédula Legítimo, dijera Uri Maestría ¿Hizo su maestría en Derecho también? Educación física ¿Es maestro o es maestrillo? Maestro ¿Pero por qué te dije maestría? Así se dice Así se dice, así se dice, bueno, hay disculpen, hay disculpen Este... ¿Y qué más? ¿Campeón de la Copa Telmex? Campeón de la Copa Telmex en el fútbol ¿En qué año? En el 2013 Representando a México, ¿en dónde? Costa Rica Contra todas las naciones de Centroamérica, Suramérica y Norteamérica Costa Rica se llevó a cabo ese torneo ¿En qué lugar llevaron provecho? Ahí no alcanzamos a calificarnos, hicieron mucha trampa Pero comenten a la gente, ¿cómo los metieron al hotel sin aire acondicionado? ¿Los llevaron desvelados? O sea que todos los factores negativos Y nada, pues ya llegamos bien cansados y desvelados y ya no... Ya a la hora de jugar, pues ya no rendimos y nos descalificaron muy rápido ¿Pero si eran potencia? Sí, pues fuimos como selección mexicana Ok Este... De todo, de todas sus experiencias ¿Cuál es el deporte que más satisfacciones podríamos decir le ha dado? Que más alegría, que más convivio, que más todo, que más ha disfrutado? No, pues yo pienso que en los dos, lo que es el rebote y lo que es el fútbol En las dos, este... Pues he vivido muchas experiencias muy bonitas y se ha conocido mucha gente Y he conocido otros países fuera de donde nació uno Gracias al deporte El deporte es un... El deporte es... Lo hace embajador a uno para seguirlo promoviendo, ¿verdad? Y que... Volviendo al fútbol ¿Por qué no se seguirá promocionando y promoviendo el fútbol como debe ser? Porque hay muchos valores, hay mucho... Hay mucho jugorista bueno en Zacatecas y en todo México, pues Lo que pasa que desgraciadamente lo que es en el estado de Zacatecas no contamos con el apoyo necesario para difundir, para apoyar a todas las personas, a todos los jóvenes que están sobresaliendo en cualquier deporte, no digamos en fútbol, sino en cualquier disciplina Entonces, la verdad es lo que es el estado de Zacatecas tiene mucho talento, pero pues no se ha sabido aprovechar por las autoridades Hay nada más, hacen como que hacen, pero al final pues no se hace nada No, no le ponen... Pues ahora sí que empeño a apoyar al 100% a lo que es el deporte Yo me imagino, pienso, no sé que usted que piensa, que como es una inversión a largo plazo con los canteritas de cualquier modalidad de deporte Y no hay beneficio monetario al año, a los dos años, pues no les interesa meterle injundia, meterle apoyo, dinero Porque todos los deportes necesitan apoyo económico, ya sea para transporte, alimentación, para comprar el equipo necesario, para tener las instalaciones necesarias O sea que no es fácil, ningún deporte es fácil, no es económico No, pues no, se ocupa de invertirle, se ocupa de... Y no nada más uno, los papás, las personas que lo apoyan a uno en transporte, en comida, alimentación Entonces pues no, las familias mexicanas no, a veces no contamos con el recurso necesario para sobresalir Y poder hacer algo respecto a una carrera deportiva de alto rendimiento O sea, ahí como puede uno va sobresaliendo y la va llevando, pero... Pues como digo, las autoridades no se fijan y no... ¿Apoyan? No apoyan, no apoyan, así de fácil, no apoyan en... En dar becas en... Proveer transporte, uniformes, asistencia con los fisioterapeutas, asistencia médica, psicológica Porque el deportista necesita todos esos aspectos para cuidarse, para poder sobresalir Porque no es nada más enchilame otra, chollo Es nada, no es eso, no es eso Es una rutina, es una disciplina y es como un trabajo a desarrollar ¿Verdad, profesor? Sí, pues es una disciplina que tiene que tener uno diariamente Porque pues para llegar a ser deportista de alto rendimiento hay que llevar una rutina Y hay que llevar un ciclo de entrenamiento para poder llegar al... Ahora sí que al umbral que uno quiere lograr Pero es por etapas, ese es el ciclo Son etapas de desarrollo, de desenvolvimiento, de práctica Y recordemos que la práctica hace al maestro Pero si por ir a trabajar, si por ir a atender algunas otras necesidades familiares No tiene el tiempo para practicar Entonces ya se perdió la línea, el ciclo como dice usted, como decimos nosotros Y hay que empezar de nuevo Deja de practicar una semana, dos semanas Y ya no tiene el mismo rendimiento No, pues es que tiene que estar uno constante Practicando y haciendo, desarrollando lo que son nuestras capacidades físicas Para poder rendir, ¿verdad? Dentro de cualquier disciplina que se vaya a realizar Entonces, las intenciones, muchos de los jovencitos, de los niños De los Nueva Canterita, las tenemos, las tienen ¿Qué les diría usted, un mensaje a los niños, a los jóvenes? Ah, pues yo les digo que... Que no pierdan la esperanza Que cuando lo quieren se puede lograr Nada más que le echen ganas Y se enfoquen Si les gusta alguna actividad, algún deporte Que se enfoquen Este, en ello Y entrenen Y lo practiquen Y más que nada se diviertan Y realicen una convivencia sana Con toda la gente Conocer diferentes opiniones Y disfrutar del momento y de la vida Esa es una muy bonita reflexión Y un muy buen consejo Ahora, una pregunta ¿Qué opina usted, Rebote Don Chulla Que le gusta apoyar Al deporte tradicional, autóctono, zacatecano Y todas las demás ramas de deporte Que se puedan apoyar ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Ah, pues yo digo que Es como, digamos, una bendición Que una persona que Que se puede decir Que no tiene ningún compromiso Con la sociedad Este, a su manera Y a su Y a su forma Tanto como él y de su familia Hacen lo posible Por apoyar a A gente Pues ahora sí que de escasos recursos Para Pues para que realicen una actividad O Tengan algún beneficio En el momento de practicar algún deporte Y eso pues se Se agradece Porque no cualquier persona Lo Lo hacen Y le sale de su corazón Pues sí Así es Muchachos Jóvenes Niños Nos gustaría seguir Promocionando Nos gustaría seguir proyectando Nuestro deporte En cualquier Rama En cualquier disciplina Este Puede salir Alguna otra persona Con los mismos Ímpetus Con las mismas Ganas De rebote Don Chuy Clínica Médica Santa Rita Farmacia Santa Rita Salón de eventos especiales Citas Don Chuy La dirá Don Chuy Que les dé el apoyo Que les dé el abrazo Que les dé el apapacho Para que continúen En su trayectoria De medio Alto rendimiento Inclusive bajo rendimiento Este Profesional La única cuestión Es nunca rendirse ¿Verdad? Aprovecho Ah pues aquí El objetivo es Este Ahora sí que estar activo Realizar actividad física Para Pues para prevenir Alguna enfermedad Para Prevenir obesidad Y pues como sabemos El deporte Pues es la mejor terapia Que tenemos Para Para nuestra salud Y el deporte Es vida Y mente sana En cuerpo sano Ok Saludos de aquí Del profe Super de Marano Zacatecas Saludos Desde Dallas Dallas, Texas Y de Aquí mismo En las orginas centrales En la Northwest Highway Y como dice Revolta Don Chuy Puestos 10